Dice, principio de conservación, de conservación de la cantidad de movimientos. A ver. Dice, si la resultante de las fuerzas exteriores, que sería lo mismo que decir si no hay fuerzas exteriores. Dice, sobre un sistema de partículas, sobre un cuerpo, todo cuerpo es un sistema de partículas, depende del punto de vista que lo mides, ¿vale? Pero tú eres un cuerpo, pero tú estás formado por un montonazo de partículas unidas. Es nula, es decir, si no actúa ninguna fuerza, sobre un cuerpo, la cantidad de movimientos permanece constante. Bueno, ¿qué? Eso no es obvio. Si yo tiro algo al suelo y la cantidad de movimientos permanece constante, la masa del objeto no varía, con lo cual la velocidad de varía permanece constante. Sin embargo, tú en la realidad no ves eso. Tú que ves, que las estamos separando. Entonces estos principios parecen fáciles cuando lo sabes, pero cuando no, no. Creo que estás cientos de años pensando, dando a la cabeza y ya está como huesté. Y cuando lo dijeron, seguro que es hasta el infinito de... ¡Veo, veo, que los todos se paran! Pero tú lees. Si no hay fuerzas exteriores, la cantidad de movimientos permanece constante. Eso no se ve bien, es como te he dicho antes en el espacio. Si tú sueltas una nave que escapa de la atracción gravitatoria de la Tierra, la nave va a seguir con la misma velocidad hasta el infinito. Si no hay ninguna fuerza, pero como el espacio está tan vacío... Eso es la primera... Yo no me acuerdo como era. Una de las primeras naves que mandamos, que era el Final Needle, no sé qué... Una que lleva un disco. ¿Tú no has visto una que lleva un disco de oro, que lleva música para la venta terrestre? Pues ha salido de... De... La... ¿Cómo era? La magnetopausa, que es hasta donde llega... La influencia del Sol. O sea que ya está fuera del sistema solar de verdad. Pero eso fue hace poco, la tiraron hace 40 años, por ahí. ¿Y esto pa' qué? ¿Para qué necesito saber esto? Pa' hacer los shock. Esta es la segunda ley de la noche. Si yo tengo una bola y la empujo por aquí, con la misma fuerza que por aquí, la fuerza neta es... Entonces, si yo tengo la misma velocidad que he llevado, se queda para acá. ¿Vale? ¿Vale?